El elefante asiático es nativo de diversas regiones de Asia. Su hábitat natural abarca desde densos bosques tropicales hasta zonas de selva. Estos gigantes terrestres pueden medir hasta 3 metros de altura en la cruz y pesar alrededor de 5.000 kilogramos. Los elefantes asiáticos tienen una vida impresionante. En promedio, viven entre 40 y 70 años en la naturaleza, y algunos individuos han superado los 80 años en cautiverio. Su dieta es principalmente herbívora. Comen una variedad de plantas, hierbas, frutas y a veces cortezas de árboles. Pueden consumir hasta 150 kilogramos de comida al día. Son animales altamente inteligentes y sociales, viviendo en manadas lideradas por una hembra mayor. Su piel es gruesa pero sensible, y se bañan regularmente para mantenerse frescos y protegerse del sol.